Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Sabemos que el semestre terminó hace poco y queremos agradecerles por su interacción en las redes sociales, por su participación en las actividades y por permitirnos conocer y compartir sus talentos con nuestros compañeros. Teniendo en cuenta esta situación, queremos cerrar este semestre con un video divertido que surge de la conversación entre tres compañeras acerca de un tema que todos aman y disfrutan, los memes. Entonces esperamos que se rían un poco y que también aprendan. Aquí empezamos. Hola a ustedes, este es nuestro video. Welcome to our video. Vamos a hablar un poco de los memes y a relajarnos un poco ya que estamos en final de semestre. Esperamos lo disfruten y este es nuestro primer meme. Entonces, bueno, me parece muy divertido porque en realidad pues me acuerdo del primer semestre cuando no entendía nada. Entonces como que lo único que sabía decir era I think y esa es toda la frase que utilizaba y ya. Este segundo, ¿no les pasa que se acuerdan de primer semestre cuando entramos a francés? Nadie sabía ni saludar ni nada. Lo único que sabíamos decir era we. Me parece muy chistoso. Ah, ok. Este es muy bueno. La primera vez intentando mantener una conversación con un hablante nativo. Creo que a todos nos ha pasado y es como hello, how are you? I'm fine. Bueno, al principio. Por eso les recomendamos que asistan a las tutorías con los asistentes. En serio, que es buena recomendación y aprovecharlos. Sí, muy importante. Bueno, esto también es súper gracioso porque sabemos cómo son los profesores de intensas con la pronunciación de la TH. Entonces, al final todos aprendemos a pronunciarla, pero ya que en español la existe es un poco complicado al principio. Sí, y no es cierto. Nos vemos muy graciosos intentando hacer ese sonido. Es como. Bueno, aquí miente cuando tu novia te dice que hagas lo que hagas lo que tú quieras. No sabes si de verdad hacerle caso o no hacerle caso. Las mujeres somos complicadas. Peligroso. Sí. Creo que pasa mucho que uno le pregunta a un amigo o a alguien, como, ¿qué hago? Y al final no resulta siendo lo que quiere. Ah, y este, el que sigue. ¿Sabes inglés? Obvio. ¿Qué significa I am? Una de la mañana. Creo que no hay mucho que explicar de fondo, pero el perrito es lo más gracioso. Y a veces tratamos de encontrar el inglés en todas partes, pero no. Bueno, la palabra when, creo que en todo lado lo utilizamos. Incluso hemos hecho memes nosotros mismos con esa palabra. Bueno, esta es muy, me parece muy chistosa porque a mí me pasó durante mucho tiempo que no, como que no cogía la diferencia entre nom, F, ¿no? Que pues es apellido y nombre, entonces me pareció muy chistoso. Es como, tengo el poder. Ah, sí, los profesores siempre eran como, ¿qué le voté nom? Y decíamos el nombre. Laura. El nombre. Mi vecino con las canciones tristes. Yo en mi cama. Creo que a todos nos pasa y últimamente, sobre todo con el encierro, escuchamos todo lo que pasa a nuestro alrededor. En mi caso, creo que este es un meme que representa mi vida. Tengo una vecina que mal es del corazón y a veces me siento triste por ello. Bueno, este. Mi profesora me dará días por mi excelente speaking. Y mi profesora mirándome como, no. Creo que a muchos nos pasaba. Esto nos puede recordar a varios profesores, ¿no? Totalmente. Sí, mirándonos, haciendo una exposición como que está diciendo. Bueno, entonces, con este, comencemos. Esto sería, ¿cómo sería hacer un meme en español? ¿Se lo han preguntado? Así, de este tipo. Creo que sería más complicado porque los adjetivos en inglés son, muchos de ellos son mucho más cortos. Entonces, en este vemos, lo que, digamos, quiero resaltar en este meme es la expresión que ven acá, la final. Ahora. Entonces, vemos, esta es una manera coloquial de decir out of. Entonces, realmente es una preposición no estándar de out of. Y es muy usado en el inglés norteamericano, sobre todo a la hora de hablar. Y, pues, como ven, es bastante gracioso. Bueno, en este, aquí nos dicen como que cuando nos damos cuenta que Capitán América es Capitán Puerto Rico. Y lo que vimos es que, pues, tal cual el traje de Capitán América es la bandera de Puerto Rico. Además que, pues, como nosotros sabemos, en Estados Unidos, para ellos, América es solo Estados Unidos. Pues, por lo menos, se espera que tenga las 50 estrellitas de los 50 estados. Google, por la francés, y Google, por el resto de la humanidad. En español y en inglés decimos Google, con la sílaba, perdón, la sílaba, la sílaba, la sílaba final que suena como Google, ¿sí? Para referirnos al buscador más grande de internet. La sílaba, esta sílaba final es pronunciada por nuestros amigos franceses como Google, quizás, porque, pues, muchas veces el sonido de la e final suena como e, asociándolo a la vocal fonética o e, la o que tiene pegada la e. Entonces, tal vez, es la manera de los franceses de afrancesar la palabra de Google o simplemente utilizar esta vocal fonética. Entonces, esta vocal fonética la encontramos en palabras como seul, fleur, peur, gueule. Ok, y este, me parece muy gracioso, porque, como todos sabemos, hay muchas letras en francés que, aunque se pronuncian, que, aunque, perdón, que, aunque no se pronuncian, sí se escriben. Entonces, se impresionarían al saber cuántas son. Entonces, aquí hay algunos ejemplos rápidamente, entonces, por ejemplo, la P, la D, la T, la Z, al final de las palabras, no se pronuncia. Como en beaucoup, trop, accord, grand, petit, bras, voix. Además, la H en cualquier posición no se pronuncia. Entonces, por ejemplo, en hotel, a théâtre, o la R al final, en la terminación del infinitivo de los verbos del primer grupo, como, por ejemplo, en chanté. Además, las palabras terminadas en R, como, volangère, tampoco se pronuncia la R. Y, muy importante también, es la terminación E en T en los verbos de la tercera persona, como, por ejemplo, il, par, no se pronuncia en T. Bueno, y entre muchos otros ejemplos. Este me pareció muy chistoso, porque es como nos sentimos cuando todo lo de Navidad se va. La casa se siente llena con el arbolito y las luces, pero cuando se va, queda todo como vacío, como desolado. Aquí creo que hay que explicar... Sí, exacto. Aquí creo que hay que explicar la expresión X más. Entonces, pues, yo no sabía y es una expresión que viene desde hace mucho tiempo. De hecho, tiene historia en la Edad Media y la X es una forma de decir Chris, que, pues, es como... Sabemos que la Navidad es como la fiesta de Cristo o, pues, en algunas religiones, eso es. Entonces, él se abrevia la palabra Christmas, se cambia el Chris por X y se deja el más. Entonces, es como una manera de escribirlo más corto. Es como interesante y, de hecho, tiene su historia. Esa... solo esa expresión tiene su historia. Ok, en esta. ¿Vieron este gato? Es magnífico. No significa que esté perdido. Y es curioso, porque generalmente se utilizan estos carteles para hacer búsquedas de personas o animales. Pero, enfocándonos en el contenido del meme, vemos que la frase dice avevú. Primero va el verbo y luego el sujeto. Esta estructura se utiliza generalmente en las expresiones soutenu, es decir, las expresiones formales. Entonces, de pronto, la persona que hizo este cartel o este meme, como se refería a un público en general, no había un público en específico, decidió utilizar esta forma. Avevú. Este es un control de matemáticas. Entonces, Bob tiene 36 bombones y se ha comido 29. ¿Qué tiene ahora? Y entonces él dice, tiene diabetes. Entonces, bueno, es muy curioso, porque es una lógica bastante curiosa e infantil. Y, pues, bueno, aquí lo único que habría que decir es cómo se expresan las enfermedades en francés, que es usando el verbo tener, o sea, avoir. Y, por ejemplo, para decir aquí que tiene diabetes, como ustedes ven, Bob a du diabete. Entonces, bueno, utiliza el verbo avoir. Y, por ejemplo, si quiero decir que me abre la cabeza, entonces yo digo, je mal a la tête. Siempre utilizando el verbo avoir. Bueno, este me pareció muy chistoso, porque, pues, le dice como que tiene un trabajo en Google, pero, pues, al gritar Yahoo lo despidieron. Y, pues, con justa razón lo despidieron. No sé si se acuerdan cuando todo lo buscábamos por Yahoo Respuestas, las tareas del colegio las buscábamos por ahí, y Google quedaba como súper relegado. Y, pues, ahora no, ahora Yahoo ya pasó a la historia y ahora todo es por Google. Entonces, tiene su razón para despedirlo. Este es un meme muy gracioso, porque dice como, tú no has perdido el semestre o no has fracasado en el semestre si tú no mires los resultados. Ojalá la vida funcionara así, ¿no? Bueno, en este caso, creo que todas las palabras del meme son fracasado, excepto el verbo foare. Tapa, foare. Foare significa o es binónimo de ne pas funcione, de chue, sí. Que en español sería fracasar, arruinar, fallar, etcétera. Bueno, como aquí los niños, cuando yo sea grande voy a convertirme en un, el calentamiento global, Tomira. Entonces, nos quedamos súper identificados con toda esta situación del COVID. Nosotros comiendo uvas en diciembre, corriendo con la maleta, llenándonos de lentejas los bolsillos. Mientras que en 2020 nos miraba como un ja, sobre todo. Sí. Entonces, bueno, en este meme me parece muy importante resaltar primero la palabra no, porque esto es una forma diferente de decir niños, ¿sí? Que no es tan utilizada, o pues bueno, que en la academia digamos que no, no, no le enseñan tanto como am fun. Además, también es importante resaltar, pues, el calentamiento global. Y les daré datos muy interesantes así rápidamente. De ver que, por ejemplo, que el primer animal que se extinguió debido al calentamiento global fue el sapo dorado en 1988, hace mucho tiempo. Desde la década de más de 1950, el hielo marino ha disminuido en un 15%, ¿pueden imaginarlo? Además, por lo que el hielo del Ártico está desapareciendo rápidamente, los científicos creen que para el 2040, el Ártico experimentará el primer verano sin hielo. ¿Pueden creerlo? Y bueno, también que, tristemente, el calentamiento global está afectando el crecimiento del bambú. Y este es casi uno de los únicos cuantos de alimento de los pandas gigantes. Entonces, ellos están en peligro de extinción y además se espera que el 80 al 100% del bambú se desaparezca para finales de este ciclo. Entonces, bueno, hay muchos datos tristes, no quieren tristecerlos más, pero lo único es, bueno, para que tomemos un poco conciencia y podamos contribuir de alguna manera a la causa. Muy interesante estos datos, Natalia. Y la palabra final, que es col, que es una manera más familiar de referirse al castigo en el ámbito escolar. Entonces, a lo que en Estados Unidos llaman la detención, acá en Colombia como que no es muy común que nos castiguen en el colegio, pero esa es como la manera de llamar a ese castigo. Este es un meme gracioso, sobre todo por la cara del personaje de fondo. Entonces, mi nueva contraseña de seguridad es incorrecta. Con eso, cuando yo lo olvide, el buscador o la página me va a decir, tu contraseña es incorrecta. Entonces, me voy a acordar. Claro, sí, cómo no. Otro genio dentro de los memes. Y hablando de contraseñas, sabían que 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 1, 2, 3, 4, 5 o password o contraseña o A, S, D, E, F, G, H, J, K. Son las contraseñas más comunes. Acerca de 6,3 millones de personas en el mundo aseguran sus cuentas con este tipo de contraseñas. Estamos en pleno siglo XXI, año 2020, y todavía las personas utilizan estas contraseñas. Las personas hackean tan fácilmente el Facebook. Ahí ya tienen un dato para hackear a sus ex. Un dato para hackear a sus ex. Buen dato, buen dato. En el último meme que tenemos así como para dar como explicaciones sencillitas, tenemos este que es muy chistoso. Dice Van Gogh, Van Gogh y Van Gogh. Entonces, pues Van Gogh es el nombre de este pintor. Van Gogh, sabemos que la expresión going es como se está yendo. Y Van Gogh, pues se fue. El gong es ya el participio y pues ya significa que ya no está. Entonces, me parece muy chistoso que lo representen así como en movimiento con ese tipo de expresiones. Además, porque todo rima con el nombre, ¿no? Es súper, súper extraño. Pero está muy chistoso. Es súper intelectual. Sí. Bueno, y este era nuestro último meme. Espero en serio lo hayan disfrutado. Pero todavía faltan algunos. Sean unos poquitos para que se terminen de reír y se diviertan. Ajá. Esos eran los memes como de explicación. Los otros son para reírnos. Entonces, estoy hambriento, mi abuela. ¿Cómo así que está hambriento? Creo que este es un caso de la vida real. Las abuelas siempre creen que estamos flacos o que la comida nunca es suficiente. O que tenemos estamango de camionero porque no tenemos mucha comida. Es verdad. Sí, es verdad. Bueno, este creo que es muy apropiado sobre todo para los tiempos de coronavirus. Me gusta porque uno estudiando virtualmente no se concentra. Bueno, yo no sé cómo sea con ustedes, pero va pasando una mosca y uno se distrae. O el celular le suena y uno se distrae. Entonces. O el señor de la masa muy bueno. El de los placas, el de los abuelos. Total. Hay muchas distracciones. Y con todos, con todos nos vamos así como. Bueno, este, cuando te encuentras a tus padres, a sus padres y su madre dice, entonces, este eres tú quien la deja tarde en un carro negro cada noche, pero tú no tienes, tú tienes solo una bicicleta. Es como, me está engañando. ¿Qué pasó aquí? Ok, este, mi inglés dentro de mi cabeza, o sea, es el súper inglés con el nivel más alto, B2, C1, pero cuando hablo, no, no es nada. Es una 1. Es un niño cabrio saltando. A menos 0. Pero, pero bueno, creo que es cuestión de práctica y ahí vamos mejorando todos. Pero al principio, pues, y creo que no solamente pasa en inglés, también en francés. Bueno, esto es demasiado gracioso. Bueno, yo la primera vez, la verdad, lo leí al revés, porque pensé que esta era la primera oración, la de Café, pero no. Es primero que la azafata le ofrece café o té, y la señora dice café, y la azafata le dice no, era té. Sí, como si fuera una pregunta que tuviera que responder. Me pareció muy graciosa, la verdad. Y muchas veces hacemos preguntas, y esperamos que nos respondan lo que nosotros queremos. Y es como, no, eso no es. Bueno, ¿can you go to the toilet? I don't know, ¿can you? Pues no, es como muy, no hay nada que explicar, pero pues me parece más chistosa es la cara del señor, como, espere, me está diciendo si yo puedo ir al baño. O es que él, el que quiere ir al baño. Sí, sí, es cierto. Además, creo que al principio cuando empezamos a aprender inglés, en primaria, nos dicen, sí, ¿can I go to the bathroom? Está bien, pero llegamos a la universidad y los profesores son como, ¿en serio? Pues claro que usted puede ir al baño, tiene las habilidades para ir al baño. E incluso en francés, en francés también pasa, porque uno dice, je peux aller au toilette, pero no, sería, je pourrais aller au toilette. Ok, en este, es como, oh por Dios, una estrella fugaz. Entonces, yo desearía que el 2020 sea mi mejor año, pero entonces esa persona se da cuenta y dice, esperen, esto no es una estrella fugaz, es otra cosa, es el COVID. Sí, este año ha sido una locura. Demasiado. Cada vez nos trae algo nuevo. Total. Ahorita está muy tranquilo, hay que tenerlo, esperar a ver qué es lo que está pasando. No hay que esperar nada. Está tranquilo, porque se acabó el cementerio. Bueno, este, el profesor nos preguntó aquí por qué estamos tarde, es culpa del tráfico, siempre es la mejor idea cuando llegamos tarde allá a las 72. Es cierto. A la clase de 7, entonces, bueno, ahora ya no tenemos esa excusa. Pero bueno, podemos inventar nosotras. Como el internet, por ejemplo, la vieja confiable, siempre fue el internet, por supuesto. No, pero fuera de chiste sí, sí pasa, porque está conectado el hermano, está conectado el papá o la mamá, haciendo teletrabajo, entonces, todo el mundo. Es verdad. No, total y además que claro, es lo peor que se han inventado en este país. O sea, que ahora escogimos ese, no, es lo peor, en serio. Bueno, para tenerlo en cuenta. Sí, buena información. Creo que ya este es el último, entonces, bueno, aprender inglés durante la escuela, por inmigración, en la carrera y entendiendo los memes, que era lo que queríamos llegar. Que pudiéramos aprender algo a partir de los memes, mientras nos reíamos, mientras nos acordábamos de muchas cosas y muchas situaciones. Entonces, pues nada, este ya es el último meme y esperamos de verdad que hayan aprendido mucho y que se hayan divertido tanto como nosotras lo hicimos. Bueno, sí, muchas gracias, en serio, por haber seguido hasta aquí, por haber visto el video. Espero les haya quedado algo, hayan aprendido y se hayan recordado los buenos momentos que han pasado. Y de la misma manera, esperamos que sigan participando en nuestras redes sociales, que sigan interactuando. Muchas gracias nuevamente por su participación. A viento. Agradecemos a todos por haber estado ahí, acompañándonos durante todo el tenisfe. Y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.